Obispo en Resistencia. Nació en Acámbaro, Guanajuato, el 21 de junio de 1945. Graduado ingeniero químico por la UNAM en 1968. Ingresó a la Orden de Predicadores Frailes Dominicos en noviembre de ese mismo año. Estudió filosofía en México y teología en Boloña, Italia. Desde el año 2000 está al frente de la diócesis de Saltillo. En su labor pastoral destaca su defensa de los derechos humanos. El apoyo de la mejora laboral de los mineros y demás trabajadores de la región. La ayuda a los inmigrantes mediante el proyecto Frontera con Justicia. La lucha contra la discriminación de los homosexuales. La creación del Centro Diosesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios. Así como los familiares de las personas desaparecidas en Coahuila. Obispo Fray Raúl Vera López. Medalla al Mérito Universitario Filo 2016. 하 SNo. Medalla al Mérito Universitario Filo 2016. Salud324. Gracias.